Ganga, bueno, es una ilustración bastante, ya lo digo, bastante timorata. Barrio de Maravillas a vivir a casa de su abuela materna. Barrio de Maravillas es precisamente el título de la primera parte de su trilogía autobiográfica de la que también formaron parte Acrópolis, esta edición de Seix Barral, Acrópolis y Ciencias Naturales. Pasa por colegios dedicados a las labores, la Escuela de Artes y Oficios. Cuando se abre la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer se matricula en 1915 en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando para estudiar escultura, materia que abandonaría en 1918. Fue alumna de Valle Inclán y Julio Romero de Torres. Allí se codea, bueno, no sé qué pintaba Valle Inclán en la escuela... Ah, bueno, en Bellas Artes de San Fernando, bueno, puede ser. Ella fue a la Academia de España en Roma, pero cuando Valle Inclán todavía no era el director, si no me equivoco. Bueno, allí se codea con gente artística e intelectualmente despierta de su generación y tiene contacto también con intelectuales como Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez o el propio Ortega y Gasset. Juan Ramón Jiménez escribirá el prólogo de su primer libro de poemas. Allí conoció a Timoteo Pérez Rubio, pintor con quien se casaría. En el Ateneo de Madrid leía muchísima filosofía y acabó convirtiéndose en una de las intelectuales más cultas de su generación. María Zambrano comenta que le dijeron de Rosa Chacel que había una muchacha que hablaba de Nietzsche en el Ateneo, que tenía talento y belleza y el hado de un genio en su frente. Vamos a ver qué dice Rosa Chacel de María Zambrano en un soneto. Un soneto dedicado a María Zambrano que no tiene título. El título es su primer verso y dice así. Una música oscura, temblorosa, cruzada de relámpagos y trinos, de maléficos hálitos divinos, del negro lirio y de la eburnea rosa. Una página helada que no osa copiar la faz de inconciliables sinos. Un nudo de silencios vespertinos y una duda en su órbita espinosa. Sé que se llamó amor. No he olvidado, tampoco, que seráficas legiones hacen pasar las hojas de la historia. Teje tu tela en el laurel dorado mientras oyes zumbar los corazones y bebe el néctar fiel de tu memoria. Esto es lo que Rosa Chacel dedicó a Zambrano. María Zambrano decía aquello de que tenía helado de un genio en su frente. Rosa Chacel, por cierto, el hado, porque he tenido alumnos bolivianos y creían que el himno nacional habla de helado, de un helado, pero es el hado, el fatum. Vaya, está lloviendo, bien, bien, eso es, eso siempre viene bien, eso siempre es decorativo. María Zambrano comenta, eso es, Rosa Chacel frecuentó aquellos lugares que fueron epicentro de nuevas ideas, de polémicas y debates en pleno florecimiento de las vanguardias españolas, como el Ateneo de Madrid y la residencia de estudiantes. Participó en las tertulias artísticas y literarias del café La Granja de Enar, y el café Pombo, y publicó, Ramón Gómez de la Serna tenía unas antenas perfectas para todo lo que tenía valor, y también para lo que no. No se le escapaba una, a Ramón Gómez de la Serna no se le escapaba una. Y publicó en revistas como La Esfera, Revista de Occidente, La Gaceta Literaria, Caballo Verde para la Poesía y más adelante en El Mono Azul y en Hora de España, con manifiestos y proclamas antifascistas. Convivió con algunas mujeres que, al igual que ella, formaron parte del ambiente cultural español del primer tercio del siglo XX. Concretamente, ya estamos con esto, pero bueno, por lo menos no dice la palabra sin sombrero. Concretamente aquellas que pertenecieron al grupo poético del XXVII. Porque ahora, más que generación, se llama grupo. Yo creo que al final, cuando una etiqueta se amplía tanto, al final no significa nada. La generación del XXVII vendría a ser aquellos del Ateneo que fueron a homenajear a Góngora, y por extensión, por muchísima extensión, podría hablarse de poetas del siglo XX, que en algún momento fueron gongorinos, frente a los antigongorinos como Luis Astrana Marín. Mi señor, don Luis Astrana, que comenzáis en astro para acabar en rana, creo que es una sátira de Alberti. Al final, al final, hay que tener en cuenta que los estudiantes tienen más cosas que saber. Tienen que saber el número de abogadro, tienen que conocer en qué consistía el consejo de la Mesta, el honrado consejo de la Mesta. No son sacos, no son pozos sin fondo. No son sacos rotos ni pozos sin fondo. Y en todo caso, la avaricia rompe el saco, y lo que se puede lograr, insistiendo en que los alumnos memoricen tanto, es que el saco se rompa y se salga todo. Habría que seleccionar. Y desde luego, en esta lista, Concha Méndez, María Teresa León, Ernestina de Champurcín, María Zambrano o Maruja Mayo, entre otras, pues dejando a un lado Maruja Mayo, que es pintora, de aquí la única interesante sería María Teresa León, y dentro de su obra lo interesante sería la memoria de la melancolía. De María Teresa León, también tenemos poema, también tenemos un interesante poema, Si el alcotán anida en tus cabellos, a la orilla de un pozo. Si el alcotán anida en tus cabellos, y el nilo azul se esconde en tu garganta, Si ves crecer del zinc la humilde planta, junto a tus senos o a tus ojos bellos, no cierres el ocaso con los sellos, que el occidente en tu testuz aguanta, tiembla ante el cierzo y el nublado espanta. Si oyes jazmines, corre a través de ellos. Yo sé bien que te escondes donde siguen los hongos del delirio impenitentes, y que al cruzar su senda de delicias, mariposas nocturnas te persiguen, se abren bajo tus pies simas ardientes, donde lloran cautivas tus caricias. Este es el poema dedicado a María Teresa León, que sin duda alguna es mucho mejor que el dedicado a Rafael Alberti, a pesar de que a la orilla de un pozo lo escribió por una conversación con Alberti. María Teresa León, porque las demás, bueno, María Zambrano tiene cosas buenas y cosas, bueno, en fin. Rosa Chacel nos sigue diciendo esta biografía, lee a Ortega y Gasset, James Joyce y Sigmund Freud. Esa es su generación, esa es su novelística de la generación del 27. Si depende de un movimiento español es de Ortega y de aquella llamada Escuela de Madrid. Esa es su 27, José, Ortega y Gasset. Y sus novelas son las que escribiría Ortega y Gasset si escribiera novelas. Por supuesto que hay otros novelistas, otros narradores orteguianos, como Benjamín Jarnés, por ejemplo, a quien ella alude en alguna entrevista muy de pasada diciendo que era buen novelista, pero no se detiene mucho en él y la crítica tampoco. ¿Por qué? Porque era hombre. Y si hay que expandir el canon se va a hacer con mujeres, no con Benjamín Jarnés, que hasta donde sabemos, por sus escasas biografías y por las pocas monografías que hay sobre él, tenía pene. A los 23 años de edad fue invitada a pronunciar la que habría de ser la primera conferencia de la autora vallisoletana, titulada La mujer y sus posibilidades. Y aquí viene una fotografía de Rosa Chacel escribiendo a máquina, con gafas, ya con gafas. Hubo un debate a finales de los años 20, dice el artículo, sobre la diferencia y la relación entre los sexos, que encendía la intelectualidad europea. Que encuentra resonancia en las páginas de la revista de Occidente. Se editan, sobre este punto, traducciones de los ensayos de Simmer y Jung y contribuciones originales de Ortega, Gregorio Marañón y Pérez de Ayala y Ricardo Baeza, entre otros. En su conjunto, el debate volvía a proponer los términos de la conocida metafísica de los sexos. Postulaba la existencia de dos principios opuestos y complementarios, lo masculino y lo femenino, como fundamentos ontológicos de la diferencia entre hombres y mujeres que determinaría sus respectivas psicologías y su posición y papel en la sociedad. Rosa Chacel escribió un ensayo titulado Esquema de los problemas prácticos actuales del amor, donde dice el artículo, arropándose en las tesis de Schella, es decir, que en este debate daba completamente igual que fuera mujer o no, porque lo que importaban eran las ideas. Bueno, pues, arropándose en las tesis de Schella, refutó muchas de las ideas misóginas, pero a través del pensamiento de un hombre, porque, insisto, aquí el pensamiento era asexuado, no tenía genitales, el pensamiento de Rosa Chacel no tiene vagina, son ideas que pueden perfectamente provenir de hombres como Ortega y Gasset o Schella. Chacel se convierte en discípula de Ortega y Gasset, a quien deslumbró por su perfecto conocimiento, verdaderamente extraño en una joven de su tiempo, de las obras de Nietzsche, Schopenhauer, Kant y Dostoyevsky. Bueno, fue un poco accidentado porque Ortega y Gasset traspapeló el original de Rosa Chacel por un cambio de despacho, parece ser, y tuvo que recurrir a un amigo que le dijo, bueno, conozco a la autora y tan malo no tiene que ser el libro como para no merecer una respuesta. Y Ortega y Gasset buscó el libro y quedó entusiasmado, merecidamente, merecidamente. También comienza a colaborar en la revista de Occidente y la Gasset literaria, bueno, a partir de que Ortega leyó el libro, empezó a colaborar en la revista de Occidente y también, además de la revista de Occidente, en la Gasset literaria. En fin, que ya sabemos que fin tuvo las revistas más emblemáticas de La Vanguardia. Ya sabemos también que La Vanguardia no necesariamente fue toda republicana y alegre entonadora del himno de Riego. Hay también una vanguardia que se hizo fascista. En 1921 se casa con Timoteo Pérez Rubio y viajan a Roma. Él había obtenido una beca para estudiar en la Academia de España de allí. Estuvieron su único hijo en 1922. Durante su estancia en Roma, Rosa Chasset envió su primer relato a España, publicado en la revista vanguardista Ultra, bajo el título de Las Ciudades. Ese es su primer cuento. Ese es su primer cuento. Y estoy... Ah, sí, aquí está. Su primer cuento, Las Ciudades, que está en... Que ahora mismo no recuerdo en qué debería estar aquí, pero no. Las Ciudades. No, no... No está. No está. Este libro, Icada, Nevda, Diada, en realidad recoge sus tres libros de relatos que son sobre el piélago, el primer libro que contiene sobre el piélago, La Cámara de los Cinco Ojos, Atardecer en Extremadura, Fueron Testigos, Eros Bifronte, En la Ciudad de las Grandes Pruebas, Los Dominios del Sabio Rey, La Última Batalla, Tres Pueblos y Tres Fuentes, El Genio de la Noche y El Genio del Día, Icada, Nevda, Diada y Relación de un Arquitecto, Ofrenda a una Virgen Loca, que se incluye también en este volumen misceláneo, Ofrenda a una Virgen Loca, incluye Lazo Indisoluble, Transfiguración, Secreto Manifiesto, Ofrenda a una Virgen Loca y Balaam, que por cierto da nombre a otro libro de relatos, pero que no es sino una antología de éste, Balaam y otros relatos, tienen menos cuentos que esta edición de Icada, Nerda y Diada que los contiene todos. Y por último Figuraciones, que es como un apéndice a Ofrenda a una Virgen Loca, Figuraciones tiene la gerencia bilapidar a una mujer, Figuraciones, que es el cuento que le da nombre al libro, y en la carretera. Las ciudades, el relato de las ciudades, me temo que, me temo que me resulta nuevo, me resulta novedoso, porque no lo tengo. No lo tengo. Y concluyó su primera novela, Estación, ida y vuelta, en 1925. Su capítulo inicial fue publicado en la revista de Occidente, Estación, ida y vuelta, que no ella, no ella, sino los editores, querrán conservar esta idea en sus memorias. Ella las llamó Alcancía, porque entendía que sus memorias, sus memorias no, sus diarios. Ella entendía que Alcancía era la metáfora perfecta para un diario, porque uno va echando ahí, día a día, la moneda de lo que quiera contarle al diario. Y entonces los editores dividieron los diarios en dos partes, Alcancía ida y Alcancía vuelta. No me han interesado demasiado sus diarios, porque en algún lugar lo describía como un grito silencioso, y la imagen me... un grito desencajado, con la boca abierta, pero silencioso, y eso me pareció una imagen tan ridícula, y que me recordaba a una... a un texto paródico de Algarrofer, Algarrofer, que era un diario humorístico, escrito por dos guionistas, a Limón. Me recuerda a un artículo sobre las fallas, unos activistas que protestan contra las fallas, con un grito silencioso, y se quedan con la boca desencajada, y en esa actitud... Eso me recordaba a lo que decía Rosa Chacel, de sus diarios. Por otro lado, los partidarios de las fallas, se... tienen como representante a un señor que tiene la cara reventada y sustituida por una jeta porcina, y al que llaman Porky, la cara reventada por los petardos, por las mascletas. Bueno, pues no me interesó demasiado su alcancía, pero los editores quisieron conservar esto que estaba en su primera novela, Ida y Vuelta. Y... sí fue idea suya, el referirse a sus últimas memorias como Estación Termini, Estación Termini, como la de... como la de Roma. Sí, bueno, en 1927, regresa a Madrid, Ortega y Gasset le encargó escribir una biografía de la amante de José de Espronceda, Teresa Mancha, para una colección llamada Vidas Extraordinarias del Siglo XIX, y que titulado Teresa, se acabó publicando en 1941 en Buenos Aires. Bueno, Ortega y Gasset, empieza a repartir personajes, de hecho a Jarnés le toca sorpatrocinio, la monja de las llagas. Creo que le toca sorpatro... creo que le tocan dos. Creo que le toca... o sea, para darnos cuenta de lo heterogéneo que era aquella mezcla, la monja de las llagas y Emilio Castelar, una cosa así. Bueno, pues, quizá por ser mujer... Bueno, no, porque la monja de las llagas se la dio a un hombre. El caso es que Ortega y Gasset le encomienda a Teresa Mancha, sobre la que no hay nada, y lo reconoce Rosa Chacel, lo único que había era el poema de Espronceda y poco más. Aún así, ella guarda un buen recuerdo de ese libro porque se lo pasó muy bien, estaba bajo la égida orteguiana, pero el libro, desde luego, el que quiera saber algo desde el punto de vista del historiador acerca de Teresa Mancha no va a encontrar más que conjeturas a partir del poema, a partir del canto a Teresa. En 1933 se establece en Berlín, ciudad donde asiste a las primeras manifestaciones públicas contra el ascenso del nazismo. Las primeras y las últimas, claro. Se instaló en la misma residencia donde estaban alojados el poeta Rafael Alberti y su esposa María Teresa León. Aquí añaden, también escritora, hombre, sí, claro, con los que pronto compartió afinidades estéticas e ideológicas, y esto lo cuenta en la entrevista con Soler Serrano, hablaba con Rafael Alberti y Rafael Alberti se quejaba de que la vanguardia hubiera menospreciado la métrica, las formas clásicas, y Rosa Chacerle decía tienes razón, yo estoy de acuerdo, y decidió hacer unos poemas disparatados, surrealistas, llenos de cosas extravagantes, pero con la forma perfecta del soneto, aquí era muy, muy pedante, desde luego, con una forma perfecta, técnicamente impecable, bueno, pues voy a leer el soneto que le dedica al propio Rafael Alberti, y vemos que imaginación tiene poca, vocabulario demasiado, algo muy orteguiano, y eso parece, como digo, un morcón lleno de pedantería, a punto de estallar, pero que poéticamente dice muy poco, bueno, se añade que en Alemania trabó amistad también con el filólogo venezolano Ángel Rosenblatt, recomendado por Ortega y Gasset, y realizó conferencias que le aportaron un prestigio intelectual, y antes de pasar al poema dedicado a Rafael Alberti, vemos aquí una magnífica fotografía con el propio Rafael Alberti, y al otro lado Miguel de Libes, en un curso de San Lorenzo del Escorial de 1991, aquello eran cursos, Miguel de Libes, Rosa Chacel, Rafael Alberti, bueno, pues vamos a ver este poema a Rafael Alberti, que es, digamos, la raíz del libro A la orilla de un pozo, A la orilla de un pozo, que es este primer libro de poemas técnicamente impecables, y al mismo tiempo disparatados, y divertidos, y fantásticos, poca fantasía, poca fantasía, en los cuentos sí, sin embargo, en los cuentos sí, cuando la mar esté bajo tu almohada, alegría de turbas infantiles, triunfo de los egregios, varoniles, pámpanos que estremece la alborada, frutos dará la nalla de dorada, que llamea en los ínclitos candiles, y en sus perlas de amor claros abriles, hervirán al compás de tu mirada, qué ventura te aguarda en el impacto, si alcanzar logras la divina orquesta, tu frente surtirá con el contacto de la escondida nuez templada y presta, que a trompa airada vibrará en el acto, la vida es gracia y el reír no cuesta, he dicho que sus cuentos son la narrativa que escribiría Ortega y Gasset, pero sus poemas son los poemas que sí escribía Pérez de Ayala, su poesía parece la poesía de Pérez de Ayala, es sólo léxico. De vuelta a Madrid sigue este artículo, en los primeros meses de la guerra civil se identifica con la causa del Frente Popular y se adhiere a sus programas firmando el manifiesto fundacional de la alianza de intelectuales antifascistas, trabajando como enfermera y sobre todo colaborando con las principales publicaciones republicanas, El mono azul y Hora de España. Comprometida activamente con la ideología progresista, tuvo la iniciativa entre otras muchas de firmar un escrito de protesta por la detención y encarcelamiento del poeta Miguel Hernández a la que se suscribieron también grandes autores como Alberti, Bergamín, Lorca, Cernuda y Alto Laguirre. En 1936 Chacel publicó o intentó publicar muchas cosas que evidentemente quedaron relegadas por otras cosas más importantes que había que hacer y entre estas se encontraba su libro de poemas del que ya hemos leído algunos ejemplares, algunas muestras. En 1936 precisamente, un poco antes de la contienda, Manuel Alto Laguirre le publicó en la colección Héroe su libro de sonetos a la orilla de un pozo con prólogo escrito por Juan Ramón Jiménez. Estos sonetos que habían salido de una conversación con Rafael Alberti. Que venía a ser sí, sí, Rafael, yo también puedo hacer una poesía como la tuya y no, no podía, sinceramente, no podía. Lo que le quedó fue la poesía de Pérez de Ayala. Rosa Chacel tiene que marchar de Madrid junto a su marido y su hijo a Valencia y luego a Cataluña, Francia, Suiza, Grecia. Finalmente se exilia con su familia a América estableciéndose en Río de Janeiro donde estaba muy bien, estaba muy cómoda y Buenos Aires. Su marido fue uno de los responsables de que se evacuaran los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Su marido, de su marido se dice que está injustamente olvidado. Bueno, si es como héroe del salvamento del Museo del Prado, pues, de acuerdo. que realmente lo salvaron y que no es simplemente un traqueteo y un triqui-traque de cuadros para nada. Sí, realmente lo salvaron, por lo menos tenían que hacerlo porque sí cayeron bombas sobre el Museo del Prado, bombas incendiarias además. Así que lo que hicieron con los cuadros era un deber, era algo que había que hacer necesariamente, no se los llevaron para vendérselos a los rojos, ni había que hacerlo. Cayeron verdaderamente bombas incendiarias en los dominios del Museo del Prado. Y toda la fama se la llevaron por supuesto Rafael Alberti y María Teresa León, Rafael Alberti con su noche de guerra en el Museo del Prado. Y desde luego el marido de Rosa Chacel es uno de los nombres que hay que recuperar y que no hay que olvidar, que se le ponga una placa, todo lo que se quiera, pero como pintor era muy malo. Esto hay que decirlo. Si decimos que Timoteo que Timoteo Pérez Rubio está olvidado como pintor, habrá que decirlo muy claro, merecidamente. La pintura de Timoteo Pérez Rubio dice lo que seguramente diría la escultura de Rosa Chacel. No es relevante en absoluto. Y el libro que escribió Rosa Chacel sobre su marido, Los retratos del jardín, tiene la edición más moderna que hay, una pintura que por sí sola basta para desacreditar a cualquier pintor. Es una pintura espantosa. Eso sí, Rosa Chacel adoraba a su marido y siempre lo defendía como podía de una manera crítica diciendo que sí, era un epígono del impresionismo. Era un pintor malo. Ya está, era un pintor malo. Hablar de movimientos y etiquetas no sirve nada más que para disfrazar lo evidente. Y por supuesto lo adoraba. Al fin y al cabo tenemos en cuenta que es un señor que se casa con una señorita a la que le gustan las señoritas y eso cada vez está más claro y visible. Y ella lo defendía siempre diciendo que siempre trajo el pan a casa gracias a su pintura. Siempre vivieron de su pintura. Muy bien, Rosa Chacel adoraba a Timoteo Pérez Rubio, por supuesto tenía el cuadro, tenía su retrato en su casa, pero vamos que es un pintor muy malo. Será un héroe del patrimonio cultural español, pero todas estas defensas, en todas estas defensas de Rosa Chacel de la pintura de Timoteo Pérez Rubio hay mucho más amor que buena crítica y que sensatez. Fruto de esos vaivenes y situaciones vitales escribiría posteriormente su diario Alcancía Ida y Vuelta, ya hemos dicho que esto de Ida y Vuelta es algo que retomaron los editores de Estación Ida y Vuelta y Timoteo Pérez Rubio y sus retratos del jardín. En ellos ella hace referencia a este periodo durante la década de los 40 colabora en La Nación y en las revistas Sur, Realidad y Anales de Buenos Aires. Ejerce también su labor como traductora. Esto le proporciona una supervivencia económica e intelectual. Son años muy duros para la autora en los que su extraordinaria capacidad literaria sobrevive en sus diarios y ya que hablamos de Argentina ya que hablamos de Argentina pues es oportuno es oportuno leer también de A la orilla de un pozo este nuevo homenaje o retrato a un artista viva es oportuno leer el poema A concha de Albornoz A concha de Albornoz ¿por qué? porque sale una víbora argentina mal mal paso mal lugar para para hablar de la Argentina aunque sea a través de una víbora en un poema dedicado a concha a concha Albornoz pero bueno pero es que lo que viene es peor desde el punto de vista del argentino actual tú de las grietas dueña y moradora emula de la víbora argentina pero que puede interpretarse como víbora plateada de hecho la serpiente de plata bueno podrá ser pero claro esta mención argentina nos hace pensar en lo desafortunado que es lo que viene y lo desafortunado que sería en un mundo de lectores argentinos tú que el imperio esquivas de la endrina y huyes del orto en la bisiesta ahora claro aquí hay dos horrores uno hablar de la hora de la siesta como la bisiesta ahora pero esto de esto de huyes del orto habiendo dicho dos versos atrás argentina es un despropósito pero claro uno piensa seguramente en este momento orto no tenía el valor de recto en el lenguaje vulgar y coloquial más bien vulgar que tiene en argentina y claro entiendo que ha de ser un uso reciente al igual que no habría ningún no había ningún problema no había ningún problema en tiempo de López de Vega cuando este escribió aquello